El tener arreglos suculentos en nuestros jardines conlleva a un mantenimiento frecuente. Así es jardineros, en el video de hoy quiero que me acompañen a rehacer algunos arreglos pues que ya están desbordando o que ya no dan para más. Soy Dani Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Bien jardineros, vamos a empezar con estos dos arreglos que ya tenemos aquí enfrente de nosotros. Ambos fueron realizados por motivos navideños. Este de acá hace tres años y este otro hace dos años. Ya muchos de ustedes seguramente se están recordando o se acuerdan de cómo es que lo realizamos y cómo es que lucían en aquel entonces. Al día de hoy pues ya no queda nada de lo que era. Imagino que el sustrato ya está totalmente pobre. Las suculentas se etiolaron o se alargaron. Miren, este sedundacifilum tiene mucho hongo. Y pues ese es el problema cuando nosotros tenemos suculentas en arreglos y no renovamos frecuentemente como en el caso de estos. Al tener el sustrato pobre, todas estas suculentas pues van a ser propensas a plagas porque ya no tienen la vitalidad o la fuerza para poder defenderse de esas plagas, ¿verdad? Más que todo el hongo como en este caso o como en estas rosetitas de los seduns. Otra consecuencia de dejar pues nuestros arreglos así desbordantes como estamos observando en este otro arreglo es pues que van a ser el lugar propicio para que las cochinillas o los pulgones pues aniden, ¿verdad? Como en el caso de esta sedería Leticia. Miren jardineros, ya están las plagas muertas, hemos estado fumigando, pero pues al aplicar el insecticida y al estar estas suculentas pues a intemperie total, muchas se quemaron y ya no lucen como en un principio, ¿no? Otra cosa que sucedió con este arreglo, miren esta crásula o bata Hamlet Sunset está con las hojas muy maltratadas porque como les digo, este arreglo ha estado a intemperie total durante todo ese tiempo. Así que en temporada de aguacero aquí en Cusco, Perú pues tenemos mucho, mucho, mucha presencia de granizo. Entonces pues el granizo maltrató muchísimo esta crásula, pero ella se recupera, las crásulas o batas son súper fuertes. Además, miren jardineros, les quería mostrar esto, que todas las suculentas que usamos en aquel entonces pues se han reproducido y están muy apretadas. Lo que vamos a hacer es retirar todas estas suculentas y darles una nueva ubicación para que pues desarrollen mejor, ¿verdad? Así que vamos a estar haciendo esto y pues nos ponemos a trabajar. Entonces jardineros, ya tenemos aquí este primer arreglo, miren cómo es que luce. Ya les he mostrado y pues miren, ya no luce armonioso, ya no luce rebosante. Las suculentas están súper, súper deshidratadas. Ya no dan para más en este espacio. Así que lo primero que vamos a hacer es retirar a cada una de estas suculentas. Creo que se va a salir como en bloque. Creo que sería mejor. Sembramos en esta cajita de acá. Miren jardineros, que no se ha lastimado o maltratado la caja en tres años. Un poquito de óxido por ahí, pero por lo demás está bien. ¿Y por qué pusimos esto de acá? Miren, les quiero enseñar jardineros. Miren, se marcó la forma de la java que acabo de retirarla. En aquel entonces lucía así bastante rojo. Pusimos este papel para darle pues ese toque navideño a nuestro arreglo, ¿verdad? Así que no sé si lo vamos a usar o ya lo vamos a descartar. Miren, el sustrato que usamos pues lo pusimos en una bolsa en aquel entonces para pues que no se derrame por los orificios que tenía esta maceta que acabamos de retirar. Ok. A ver, vamos a retirar con mucho cuidado. Estoy usando guantes, si se darán cuenta, jardineros, lo que pasa que como todos estos días estoy trabajando aquí en el jardín. Como ya les he comentado, organizando todo este espacio para el tour. ¿Qué les voy a compartir en este o el siguiente? De este o al siguiente video. A ver, no sé dónde ubicar acá creo. Entonces las manos se me maltrataron muchísimo. Y pues... Es preferible usar un guante, ¿verdad? Para protegernos. Esta es la otona capensis. Miren, súper, súper gorditas. Muy hidratadas. Muchos de los que vinieron a visitar aquí al jardín preguntaban si esta era otra variedad de la otona capensis porque pues luce muy, muy hidratada. Creo que en sus jardines no luce así. Pero aquí en el jardín siempre lucen así de gorditas. Bien. Bien, más. Este es un sedum bronce. Pues miren jardineros. Se alargó, la roseta se consumió y pues ya no tiene fuerza para seguir desarrollando. Si no vieron jardineros este arreglo cuando lo hicimos, pues los invito a que revisen videos anteriores. Fue uno de los primeros videos del canal. Pues ya vamos más o menos tres años compartiéndoles experiencias suculentas. Miren por acá. Estaba tratando de buscar salida. Esta suculenta, no sé cómo es que se llama. Este es un senesio, también ya muy maltratado. Miren las raíces. Enormes. Hay una, hay una, este, suscriptora que vino a visitar aquí al jardín. Ya me acordé el nombre de esta suculenta. Esta es una gasteria. Y miren cómo es que está súper estresada. Este tipo de suculentas son muy prolíficas. Así que vamos a buscarle tal vez una maceta solamente para, para ellas. Porque ya no creo que las ubique a todas en este, en esta maceta. Este Sedum rubrotictum es una belleza, jardineros. Es de las suculentas más resistentes, más prolíficas, muy generosas, con unos colores muy bonitos. Miren esas rosetitas, súper bonitas. Y miren la raíz de esta jabortia. Bastante raíz. Tiene un color muy bonito. Este tipo de jabortias resisten condiciones climatológicas súper fuertes. A esta la tuve un tiempo a intemperie total. Recibía sol, lluvia, granizo, todo, todo acá en el jardín. Y miren, jardineros, cómo es que está muy bonita. Esta otra es igual una jabortia. Ah, les comentaba. Pasa que jardineros se paró la cámara y ya, este, no pude continuar la hilación. Les comentaba que hace un tiempo vino una suscriptora a visitar aquí al jardín. Y me preguntaba y me decía, Dani, ¿cómo mantienes ese arreglo por bastante tiempo? Hay un secreto, jardineros. No sé si un secreto o una forma de mantener nuestros arreglos. Y pues, ¿por qué se mantuvo por mucho tiempo ese arreglo? Porque en aquel entonces, cuando yo hice el arreglo, usé un sustrato casi 100% mineral. De esta manera, pues, las plantas no van a desarrollar rápido. Van a tener un desarrollo bastante lento. Y el arreglo va a lucir por mucho más tiempo, ¿verdad? Este era el sustrato. Esto es casi 100% arena con grava. Así que es bastante pesante por el mismo hecho de que es casi 100% mineral. Entonces, jardineros, retiramos este sustrato. Voy a alistar la maceta que lo vamos a reusar para poner otras suculentas y veamos cómo luce. Entonces, ya no vamos a hacer un arreglo como el que teníamos anteriormente. Vamos a reemplazar todas esas suculentas por otras que son estas de acá. Solamente vamos a poner dos suculentas. De tal manera, pues, que tengan el espacio suficiente para desarrollar por más tiempo, ¿no? Que estas dos suculentas permanezcan acá sin que estemos haciendo trasplantes frecuentes como cuando hacemos un arreglo. Aunque, pues, este arreglo que acabamos de desmontar ya lleva como tres años. Y ya les he comentado el truco o el secreto es de usar un sustrato casi 100% mineral, ¿no? Entonces, vamos a retirar esta suculenta de acá. Esta es la Echeveria floriditi. Echeveria agaboide floriditi. Tiene unos colores muy bonitos. Y la ubicación, pues, en la que estaban estas dos suculentas aquí en el jardín no les favorecía. Así que, ahora que nosotros vamos a ubicar en esta maceta, vamos a ubicarla en un sector donde recibe mucho más horas de sol para que tengan unos colores increíbles. Así que, vamos a retirar. Hace poco que he estado, pues, plantando estas acá. Por eso es que no tienen mucho sistema radicular, como podrán observar. Pero ya tiene nuevas raíces muy bonitas. Ahora les voy a mostrar. Así que no voy a tocar mucho las raíces para no estresar demasiado, pues, la suculenta. Estas suculentas que les estoy mostrando llegaron casi sin raíz. Y, pues, es acá donde el sistema radicular empieza a desarrollar. Miren estas raíces jardineros. Así que, vamos a estar ubicando esta por acá. Espero no hacer mucha sombra. Y, pues, si hago sombra, disculpen, jardineros. Voy a ubicar esta por acá. Ah, me estaba olvidando algo muy importante. Les he comentado que he sufrido ataque de cochinilla en las raíces de mis suculentas. Y, pues, muchos de ustedes me recomendaron usar la tierra de diatomeas. Y, pues, es que es así que yo adquiero la tierra de diatomeas. Y, pues, estoy usando en todos los trasplantes de esta forma. Este sustrato que nosotros tenemos acá. A ver, voy a retirar un momento esto. El sustrato que yo tengo aquí en esta maceta ya tiene una cantidad de tierra de diatomea para asegurarnos, pues, de que no haya presencia más de cochinillas que, pues, frenen el crecimiento de nuestras suculentas, ¿verdad? El sustrato, ya les he comentado, jardineros, qué tipo de sustrato uso, cuáles son las cantidades. Normalmente uso 60-40, 60% de orgánico y 40% de mineral. De tal manera, pues, de tener un sustrato súper drenante. Y favorezca al crecimiento de nuestras suculentas, ¿verdad? Perfecto. Vamos a retirar la otra Echeveria. Esta de acá es la Echeveria Black Rose. Echeveria Black Rose. Como les digo, tenían una ubicación donde, pues, no tenían muchas horas de sol. Ahora que le vamos a poner a la ubicación donde estaba este arreglo, van a tener unos colores más increíbles. Esta suculenta es de un color negruzco, amarronado o algo así, con los mucrones bastante rojizos. Obviamente que no luce con esos colores porque, como les digo, pues, estaba en una ubicación no adecuada. Esta de acá sí ya había desarrollado bastante raíz. Así que también vamos a manipular con mucho cuidado para no estresar demasiado la suculenta. Acá observo que no tiene presencia de cochinilla, pero como preventivo vamos a estar aplicando nuestra tierra de diatomea. Así que voy a retirar un momento esto para ubicarlo acá. Y, pues, jardineros, les comento que he estado full trasplantes. Hemos movido muchas suculentas. Hemos cambiado muchas de ubicación. Hemos cambiado de macetas. Todo un trabajo bastante arduo aquí, les comento, jardineros. Ya cuando les haga el tour que ya les he anunciado, van a estar observando los cambios que hubo, pues, en nuestras suculentas. Ya que tenemos nuestras suculentas bien ubicadas acá, vamos a poner roca volcánica triturada para que luzcan más bonitas. A ver. Acá ya tengo la piedra, o la roca volcánica que les digo. Con mucho cuidado, pues, vamos a darle... Ok. Entonces, con esto que... Vamos a uniformizar la roca volcánica. Terminamos, jardineros. Miren cómo es que se observa. Está muy bonito. Me encanta. En unos meses más les estaré mostrando y verán que van a desarrollar como no se imaginan. Mientras más sol tengan las suculentas, el desarrollo va a ser mejor. Recuerden eso, jardineros. Recuerden, como siempre les digo, buscar ubicaciones estratégicas para nuestras suculentas, dependiendo al requerimiento de cada una de ellas, ¿verdad? Porque hay suculentas que gustan el sol, como también hay suculentas que no les gusta mucho sol, algunas horas. Y también hay suculentas, pues, que no toleran en absoluto el sol. Así que siempre estemos observando el comportamiento de nuestras suculentas para darle, pues, la ubicación que ellas necesitan. Voy a dejar esto a un lado para continuar con el otro arreglo. Ya tenemos este otro arreglo por acá, donde también vamos a estar desmontando y, pues, buscando una ubicación mejor para cada una de ellas. Miren, está tan apretado que, pues, no sé por dónde empezar jardineros. A ver, vamos a tratar de utilizar esta tijera, tal vez. Si se darán cuenta, este arreglo ha desarrollado más que el otro, por el mismo hecho que acabo de comentarles, pues, que en el anterior usé un sustrato casi 100% mineral. En este sí usamos 60-40, el sustrato que normalmente uso con las suculentas. Miren estas hermosas leticias, tienen unos colores muy bonitos. A ver si, pues, ubicamos en otro sector. Esta es la crásula perforata tomtom, una hermosura de suculenta que coloniza rápidamente espacios. Miren, jardineros, una belleza de suculenta. Está en plena floración, tiene unas flores muy bonitas con unos colores espectaculares. Espero si se pueda apreciar. Por acá teníamos una titulance. Vamos a retirar los escapos. Voy a tratar de retirar todas y, pues, para... Después está retirando todas las hojas secas que tienen cada una de estas suculentas. Miren cómo es que ha desarrollado esta Sempervivum. Tiene un sistema radicular bastante grande. Por eso es que como que no se puede retirar con facilidad. Se desprendió con fuerza, jardineros. Miren cómo este agaboides estaba ya deformando porque no tenía mucho espacio para desarrollar. A ver, vamos a hacer a un lado. Y miren esta. Esta es la Echeveria Chihuahuaensis. Le dio cochinilla. Y, pues, cuando me di cuenta ya todo el lápice estaba consumido por la cochinilla. Aplicamos fungicida y, pues, ella empezó a desarrollar, a sacar nuevas rosetitas. Este es un... Creo que es un... Sedum o no, no recuerdo el nombre de esa suculenta. Esta es la Elegance. Por acá tenemos más Letizias. Y este es el Sedum Aurora. Y por acá tenemos el Sedum Bronze. Voy a retirar este sustrato para ponerle uno nuevo y vamos a ver qué suculentas ubicamos acá. Ahora sí, vamos a empezar a limpiar cada una de estas suculentas. Las hojas basales. Hojas, pues, que ya terminaron su ciclo de vida. Este es un agaboide. Es el... Es el Chris Mats. Es un agaboide súper prolífico, jardineros. Ojalá todos los agaboides fueran como este. En esta, todas estas suculentas tienen mucha cochinilla. Espero que puedan apreciarlo por acá. Así que vamos a estar aplicando la tierra de diatomeas a todas estas. Esta, como les digo, es la Echeveria Chihuahuaensis. Pues que ya lo rescatamos del ataque de cochinillas. Y pues... Ahora que apliquemos la tierra de diatomeas también le va a ayudar muchísimo. Estuve leyendo acerca de este producto. Es un producto natural, ecológico, se podría decir. Que pues es bastante efectivo. Además también muchos de ustedes me lo hicieron saber. Pues estoy muy agradecido, jardineros, por compartirme también sus experiencias suculentas conmigo. Uy, no se ha desprendido este. Creo que lo vamos a desprender todos los hijuelos. Esta es la Crásula Ovata Hamlet Sunset. Crásula Ovata Hamlet Sunset. Es una de las crásulas que me gusta muchísimo por los colores amarillos, naranjas que tiene. Muy bonita, suculenta. Todas estas crásulas sí lo vamos a estar ubicando en una sola maceta. Para que tenga el espacio suficiente y pues desarrolle como ella lo sabe hacer, ¿verdad? Este es otro agaboy de Crismas. Les comento jardineros pues que acá en Cusco está haciendo unos días de sol intenso. Y pues durante la noche, como ya les comenté en experiencias pasadas, el frío también es intenso. Muchas veces bajamos hasta menos tres y pues se imaginarán el frío. Ya que toqué el tema del frío aquí en Cusco, muchos de ustedes me preguntan o me dejan en comentarios ¿Qué hago para proteger a mis suculentas de las heladas? Jardineros, aquí en Cusco, a pesar de que llegamos hasta menos tres o en ocasiones mucho más, no llegamos a grados de congelación, gracias a Dios. Y pues las suculentas que tengo a intemperie total están acostumbradas al clima que tenemos y soportan esas bajas temperaturas. Vamos a retirar esos escapos que están llenas de pulgón. Esta suculenta que les estoy mostrando es una suculenta nativa de acá de Cusco, muy bonita. También está maltratada y pues a ver, vamos a ver cómo la recuperamos para mostrarles las características que tiene esta hermosa. Este sédum creo que sí vamos a estar esquejeando para darle pues una nueva forma porque está totalmente deforme como podrán observar. Esta es la Echeveria elegans. No ha desarrollado mucho teniendo en cuenta que esta Echeveria es súper prolífica a jardineros. Imagino al estar apretada pues no tuvo el espacio ni los nutrientes para desarrollar como ella lo sabe hacer. En esta Sempervivum hay mucha cochinilla. Ya estuve observando así que vamos a retirar todas estas hojas secas. También vamos a buscar un espacio solamente para ella para que pues desarrolle muy bonito. Es una suculenta muy hermosa. Tiene unos colores muy, muy llamativos. Miren lo que es esta belleza. Y nos regaló muchísimos hijuelos jardineros. Continuemos con esta otra maceta. Esta es una caja que pues me lo encontré en un contenedor de basura. Pues observé y dije pues que puede tener potencial y efectivamente nos sirvió pues para mantener las suculentas que estaban acá. Ahora lo que vamos a hacer al igual que la otra suculenta que les he mostrado solamente vamos a ubicar dos suculentas para que pues ellas tengan espacio y puedan desarrollar mejor. Miren este, este es un agaboide red edge. Echeveria agaboide red edge. Es de los agaboides también más prolíficos que tengo aquí en el jardín. Tengo muchísimos de estos y tienen unos colores muy bonitos jardineros. Así que vamos a ubicar a este en un lado de la caja y el otro también agaboide en el otro extremo. El sustrato como ya les dije es el mismo que utilizo así que ya no voy a estar repitiendo. Lo importante es que tiene que tener bastante drenaje. Así que jardineros siempre que preparen su sustrato pues traten de utilizar bastante mineral puede ser piedritas, carbón, perlita. Esta caja tiene una división no sé para qué lo hayan usado esa división no lo retiré igual lo vamos a seguir manteniendo. Y en este otro extremo vamos a ubicar este agaboide este es el crismas que también ya le vienen muchos hijuelos así que va a ser colonia acá. Estoy aplicando azufre aunque como les digo jardineros el sustrato ya tiene azufre hace dos días me dediqué a preparar el sustrato me gusta hacer pues mis mezclas en cantidad para tener a la mano cuando quiera hacer algún trasplante o plantar alguna suculenta. Uniformizamos la parte superior para también agregarle pues un poco de roca volcánica y se observe muy bonito. Creo que quedó jardineros miren cómo es que se mira se mira se mira muy bonito lucirá mejor cuando empiece a desarrollar este y este pues también empiece a regalar más hijos. Ok vamos a estar cambiando de suculentas a otro arreglo que tengo que también les he compartido en los primeros videos cuando empezamos con el canal. Miren acá tenemos otro arreglo que también fue uno de los primeros cuando empezamos con el canal. Algunas suculentas ya cambiamos y otras pues mantenieron en se mantenieron en este lugar como esta chihuahuaensis y este otro agaboide. O creo que también lo cambiamos ya no recuerdo bien jardineros. Lo que pasa con esto es que este sustrato que tenemos en esta maceta es casi 100% mineral por eso es que no desarrollaron mucho estas suculentas. ¿Por qué lo vamos a reemplazar por otras suculentas? Porque esta Dusty Rose tenía mucha cochinilla. Aplicamos casi tres veces insecticida y pues se quemó el ápice de crecimiento al igual que esta Elegance o esta Pulidonis. Así que jardineros vamos a retirar estas suculentas para reemplazar por otras y pues darle otras ubicaciones a estas hasta que se recupere porque la maceta es muy hermosa para pues no lucir tan bonita con las suculentas ¿verdad? Vamos a ponerle otras suculentas de tal manera que esto luzca espectacular. Así que a ver vamos a retirar las suculentas. esta también tiene mucha cochinilla en la raíz estoy observando muchos de ustedes me preguntaban y me decían ¿qué tipo de equeberia es esa que tienes en ese arreglo? Jardineros esta es la equeberia chihuahuaensis luce distinta así como les digo es el espacio en el que nosotros cultivamos nuestras suculentas si nosotros le damos a esta equeberia un espacio más amplio con un sustrato más orgánico el desarrollo va a ser pues más mucho más ¿verdad? no se va a enanizar como en el caso de este que les estoy mostrando miren jardineros la raíz que estaba tan enredada por el poco espacio que tienen vamos a estar aprovechando a recortar raíces porque estas pues no no están trabajando como debe de ser en la alimentación de la planta ahora les voy a mostrar la cochinilla que pues en algunas de las macetas estoy teniendo espero que se pueda apreciar aquí en la pared de la maceta hay mucha cochinilla así que voy a estar limpiando esta maceta y además de estar aplicando pues tierra de diatomeas vamos a dejar un momento esa maceta a un lado para limpiar todas estas suculentas esta también está llena de cochinilla miren acá jardineros hay presencia de demasiada cochinilla así que también voy a limpiarlo súper bien y aplicar la tierra de diatomeas esta suculenta la primera es la que les he mostrado la chihuahuensis y esta lo vamos a mantener en esa en esa maceta no quiero que desarrollen mucho porque lucen muy bonitas así de este tamaño estas si vamos a ubicarlas en un espacio para que se recuperen más rápido terminé de limpiar la maceta y además de limpiarlo apliqué insecticida de frente a la maceta como es una maceta de arcilla o barro o terracota como ustedes lo llamen al aplicar el insecticida ha absorbido y pues está en la pared el insecticida así que también nos va a ayudar a erradicar la cochinilla ahora voy a elegir estas suculentas esta es la blue beard la chihuahua en cis este agabo y en estos extremos en medio de cada una de las suculentas voy a estar ubicando estas bellezas que son las que ver mínimas tiene un color muy bonito una forma bien preciosa y los mucrones espectaculares que la hace única es de porte pequeño así que va a ir perfecto en este espacio a ver antes de ubicar las suculentas voy a aplicar también este tierra de diatomeas directamente a la raíz para no tener inconvenientes más adelante así esta brocha que estoy utilizando para ayudarme es una brochita de maquillaje pues es bastante útil para hacer este tipo de actividad ya que tenemos listo nuestras suculentas con tierra de diatomeas en el sistema radicular vamos a ir ubicando una a una esta que es de tamaño más grande lo voy a ubicar al medio después de esta renovación que estamos haciendo a este arreglo van a ver en un par de meses van a lucir muy bonitas cada una de estas suculentas que estamos ubicando pues acá en esta en esta maceta vamos a ir con la blue beer entonces va quedando así ahora solamente quedaría ubicar las equeverias mínimas de esta equeveria mínima les comento que hay muchas está la white esta es la blue y hay otra que es la super mínima de rosetas mucho más pequeñas la tengo esa pero todavía jardineros está súper pequeño y en este espacio vamos a ubicar a la otra esta miren que ya va teniendo algunos hijuelos así que después de este trasplante van a desarrollar esos hijuelos voy a tratar de conseguirme jardineros una pala más pequeña para hacer este tipo de trabajos porque la que estoy usando como que no me ayuda mucho perfecto ya que tenemos todas las suculentas ubicadas ahora sí vamos a estar rellenando toda la parte superior del sustrato con una piedra pero distinta a la roca volcánica que estuve usando en los arreglos anteriores ahora seguramente me van a decir pero por qué Dani si con esas piedras luciría mejor miren jardineros la piedra que voy a estar usando en este arreglo es similar a esta y por qué utilizo esta piedra en determinados arreglos porque esta piedra al no ser porosa jardineros nos va a ayudar a retener por un poquito más la humedad pues en este sustrato o en esta maceta qué pasa con la piedra o la roca volcánica que usé en los anteriores arreglos lo que pasa al ser porosa pues el agua va a evaporar más rápido y al tener esta maceta poca cantidad de sustrato tendríamos que estar hidratando nuestras suculentas más frecuente entonces vamos a usar esta piedra menuda que no es porosa y pues que nos va a ayudar a retener mejor la humedad ya ya muchas ya muchas veces hemos hablado de las funciones que tiene pues este esta práctica de poner la piedra sobre el sustrato como ya les dije una es que nos ayuda a retener la humedad dos que pues al momento de regar no vamos a manchar nuestras suculentas y tres que le da un aspecto bastante bastante hermoso más trabajado verdad a los arreglos que nosotros compongamos entonces vamos a ponerle esa piedrita que acabo de mencionarles es esta de acá ahora que toqué el tema de la piedra muchos de ustedes me preguntan los suscriptores que son de acá de Perú me dicen Dani ¿de dónde compras esa esa piedra lo que pasa que yo voy a comprar a unas tiendas de jardinería y me venden muy caro jardineros yo los compro en Arequipa en el video anterior les he comentado pues que me fui de viaje porque ya no tenía y pues me traje muchísimas muchísimo material para trabajar aquí en el jardín ¿verdad? vamos ubicando así y ya se va viendo distinto ¿verdad? las suculentas van luciendo mejor hacer este tipo de arreglos es de mucha paciencia jardineros pero bastante relajante seguramente muchos van a coincidir con lo que estoy diciendo ya que ubicamos o cubrimos toda la parte superior de el sustrato vamos a darle cierta presión para que todas esas piedras que son menudas pues se acomode en el sustrato entonces jardineros así es como se observan las nuevas composiciones que hicimos observen la diferencia abismal que existe entre este tipo de arreglos y los anteriores en los anteriores pues usamos diferentes tipos de suculentas como seduns graptopetalum cedeberias equeberias y pues el mantenimiento con los arreglos anteriores que les he mostrado va a ser más frecuente tenemos que estar siempre cortando esquejes haciendo reacomodaciones reemplazando suculentas que ocurre cuando nosotros creamos este tipo de composiciones con este tipo de arreglos pues el mantenimiento va a ser bastante bastante espaciado estas suculentas que nosotros estamos observando pues no lo vamos a tocar por dos o tres años ellas se van a dar espectaculares van a desarrollar a como ellas quieren porque tienen el espacio suficiente como se pueda observar miren lo que es esto jardineros ahora el sustrato ya han observado ya les he mencionado muchas veces es un sustrato súper drenante 60-40 siempre les ando repitiendo 60% de materia orgánica y el otro restante que es el 40 sería mineral entonces lo importante jardineros es que cuando nosotros demos los riegos o hidratemos nuestras suculentas pues el agua filtre rápidamente y de esta manera pues vamos a tener suculentas con unos colores increíbles suculentas muy saludables ahora les voy a mostrar a cada una de estas suculentas de más cerquita para que puedan observar sus características que cada una de estas tiene miren esta belleza esta es la Echeveria Chihuahuaensis Echeveria Chihuahuaensis seguramente muchos de ustedes van a decir Dani esa no es la Echeveria Chihuahuaensis tiene unos colores muy distintos a la mía o a los míos ya les he comentado mientras retiraba o mientras trasplantaba estas bellezas que va a depender mucho del tipo de sustrato la ubicación y el tipo de maceta que nosotros le demos a nuestras suculentas para que ellas muestren sus colores o sus formas verdad si nosotros a esta Echeveria Chihuahuaensis le damos una maceta con un sustrato más orgánico una maceta de plástico una una ubicación con menos horas de sol lo que va a hacer la roseta es desarrollar más entonces jardineros evalúen que qué características qué formas quieren tener con sus suculentas y pues dependiendo a eso elijan la maceta el sustrato y la ubicación entonces eso con respecto a esta hermosa Echeveria Chihuahuaensis ahora para hacerlo más dinámico jardineros les voy a mostrar la Chihuahuaensis que tengo cultivada en una maceta de plástico con menos horas de sol con un sustrato más orgánico acá tenemos a la Chihuahuaensis cultivada de diferente forma como ya les he mencionado el tamaño de la roseta es bastante grande y pues los hijuelos también son muy muy grandes miren esta belleza se observa con un poco de tierra de diatomea como les dije estoy pues incorporando en estos últimos en estos últimos días o semanas este producto y pues creo que si funciona jardineros hace antes de que llegara la tierra de diatomea acá todas estas estaban llenas de pulgón ahora ya no los observo no sé si murieron no sé si se fueron pero creo que está funcionando este este producto entonces esta es la Chihuahuaensis cultivada de diferente forma sigamos con las otras suculentas que elegimos para estas composiciones miren lo que es esta belleza esta es la Echeveria Blue Mínima como les dije existen muchas mínimas de diferentes formas y diferentes tonalidades y diferentes tamaños yo tengo aquí en el jardín dos a la white y a la blue ambas tienen diferentes formas muy bonitas miren esos esos colores azulados con esos bordes vino tinto y los mucrones súper súper delicados una belleza de suculenta ahora este de acá es un agaboide normalmente jardineros los agaboides pues tienden a desarrollar bastante son de roseta muy grande pero al estar cultivada en una maceta poco profunda con sustrato bastante reducido lo que hace la suculenta pues es frenarse al desarrollo verdad entonces la roseta la roseta siempre va a ser bastante pequeña acorde a la maceta también eso influye en el crecimiento de las suculentas así que jardineros también si ustedes quieren tener suculentas bastante grandes pues denle espacio denle sustratos más ricos con bastante materia orgánica y utilicen macetas de plástico pero si nosotros queremos pues mantener nuestras suculentas así como la que estamos observando esta sería la forma o la técnica esos jardineros ahora miren esta belleza la otra mínima esta tiene la roseta un poco más grande que la otra pero todavía no da hijuelos cuando las suculentas empiezan a reproducirse a dar hijos o a florecer pues tienden a reducir el tamaño de la roseta porque las hojas basales se sacrifican para dar paso a las inflorescencias o a las pequeñas suculentas que van naciendo por acá tenemos a la blue beard muy bonita suculenta también va a empezar a tener unos colores muy bonitos porque pues estamos dándole un espacio bastante reducido para su nuevo desarrollo esta de acá creo que ya les he mostrado la posicioné aquí para hacerles un pequeño comentario que cambió en esta si se darán cuenta en la experiencia pasada no sé si ahí les mostré o en la anterior no lo sé pero jardineros esta esta maceta o esta suculenta o este cotiledón orbiculata leopar variegado tenía en la parte superior este tipo de piedrita roca volcánica triturada que estaba pasando con esta suculenta como ya les he mencionado aquí en Cusco Perú estamos en una temporada donde tenemos días bastante soleados desde que amanece hasta que anochece que quiere decir esto las suculentas que están cultivadas en macetas de barro arcilla o terracota van a evaporar más rápido el agua entonces observé este cotiledón que se deshidrataba rápidamente entonces tenía que estar hidratándole más frecuente y a veces pues con el tiempo bastante apretado como siempre les menciono que yo trabajo en el sector turismo y a veces no me da mucho para estar con ellas ¿verdad? Así que tuve que cambiar con esta piedrita esta piedra como ya les he mencionado también al ser una piedra que no tiene poros al ser así miren nada de poros va a retener por mucho más tiempo la humedad a diferencia de esta pues que es super porosa esta grava volcánica al ser bastante porosa el agua evapora rápidamente eso también jardineros tienen que tener en consideración si quieren usar este tipo de piedra este tipo de de técnica de cultivar suculentas sería bastante favorable en lugares con muchísimo sol en lugares donde el sustrato pues seca más rápido que en lugares húmedos o lugares fríos como aquí en Cusco Perú vamos a pasar con estas dos otras bellezas estas me encantan jardineros miren esos colores de esta esta es pues la Echeveria Agavoide perdón Floriditi Echeveria Agavoide Floriditi miren esos colores es de un color rosita con unos mucrones bastante rojos miren una belleza total lo hermoso de esta de esta Echeveria que les estoy mostrando es que nos va o nos está regalando algunos hijuelos ahí se puede observar y también por este extremo que pues no alcanzo con la cámara este de acá es la Echeveria Black Rose Echeveria Black Rose esta es una suculenta de una tonalidad bastante oscura algo así como la Black Night o la Black Prince y seguramente van y nos dices que es como la Black Prince o la Black Night pero no no se observan esos colores mientras retiraba las suculentas para darle una nueva ubicación les andaba mencionando jardineros que éstas estaban en una ubicación con horas de sol bastante escasas así que ahora que hicimos este hermoso arreglo o composición vamos a darle un lugar con más horas de sol de tal manera pues que éstas pigmenten más y se observen súper hermosas y hagan pues justicia a su nombre verdad esos jardineros con respecto a estas dos bellezas ahora estos de acá estos dos agaboides son de los agaboides pues que tenemos cultivada en muchos muchos sectores de aquí del jardín son suculentas bastante prolíficas pero muy hermosas miren estos colores de este red edge holistik muy bonitos súper súper intensos con ese verde pálido se podría decir y pues los mucrones vino tinto bien marcados este de acá es el Christmas más y porque no tiene la coloración de los otros agaboides en esta temporada porque como hayan observado pues jardineros al momento de retirarlo este agaboide estaba pues enterrado se podría decir por las otras suculentas en el otro arreglo ahora que lo retiramos y va a tener pues sol de diferentes ángulos va a empezar a pigmentar con unos colores muy bonitos así que jardineros pues este es la otra composición que hicimos muy bonitas suculentas y todas están así de hermosas cuando tenemos que regar estas estas composiciones que acabamos de hacer vamos a darle un tiempo jardineros por lo menos una semana porque al momento de retirar pues las suculentas de sus macetas en donde estaban cultivadas anteriormente siempre dañamos las raíces así que le vamos a dar tiempo a que esas raíces cicatricen para luego estar hidratando nuestras suculentas otra cosa que quería comentarles y compartirles es referente a los esquejes que cosechamos de nuestras Campton Carrusel hace unas semanas qué pasó con estas suculentas miren jardineros recién pude ubicar estos esquejes en sustrato porque estaba con el tiempo bastante apretado y pues no me no me daba tiempo pero no pasa nada las suculentas son súper resistentes en unas semanas más estas estarán súper hidratadas porque pues ya ya llevan bastante tiempito así que ahora que tocaron el sustrato van a empezar a enraizar también les estaré compartiendo más adelante de cómo es que ellas se van desarrollando verdad eso qué más todas las suculentas jardineros que nos se ha quedado en esos en esas en esas tinas o trastes voy a decir pues ya estaremos ubicándolo más adelante y miren estuve trasplantando muchas suculentas hay mucho trabajo por hacer aquí en el jardín preparándonos como les dije para el tour maquillador de suculentas 2023 ahora sí volvemos nuevamente a este sector para ir finalizando esta nueva experiencia suculenta jardineros muchísimas gracias por siempre estar acompañándome en cada vídeo que comparto con ustedes gracias también por esos comentarios súper positivos que me dejan en todas las experiencias suculentas compartidas muchas veces no puedo responderles pero si los leo y estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes a los que recién llegan pues los invito a suscribirse a mi canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver arriba esos likes compartan en sus diferentes plataformas para seguir creciendo en esta hermosa comunidad y pues conmigo hasta una siguiente experiencia desde Cusco Perú chau chau